El Comité Ejecutivo Nacional del PRD sostiene una reunión para analizar y aprobar los acuerdos que sostendrán como partido con los cuatro gobernadores perredistas. La reunión de la dirigencia con los gobernadores perredistas, Graco Ramírez, de Morelos, Silvano Aureoles, de Michoacán, José Ramón Amieva, de la Ciudad de México, y Arturo Núñez, de Tabasco, tiene como propósito evaluar los resultados de las pasadas elecciones del 1 de julio. En breve entrevista con el Sol de México, Manuel Granados adelantó que el órgano consultivo del partido pedió que los gobernadores expliquen el resultado de las elecciones, y la participación que tuvieron en ella, a partir de las políticas públicas que implementaron en sus entidades. Vale recordar que el partido del Sol Azteca está en una de las peores de crisis de su historia en la que apenas obtuvo el 2.8% de la votación, lo cual lo pone en riesgo de perder el registro y perdió los cuatro estados que gobernaba. ¡Gracias!